Cuando me lo presenta, digo, ah, pues este es... Infidelidad revelada, Mariana Ochoa y la triste realidad de su matrimonio. Una pareja es para que sea parejo, ¿no? Para que los aporten, para que los hagan. Yo tenía muchas ilusiones. No me daba cuenta de muchas cosas, como que... Como que... Esto me di cuenta hasta la luna de miel. Él me dejaba horas sola. Estaba muy, muy, muy enamorada. Se revela la triste realidad, la penosa infidelidad de Mariana Ochoa que destruyó su matrimonio. No me arrepiento de haber sido infiel. Gracias a eso, pude darme cuenta que esa relación no la merecía. Mariana Ochoa cometió uno de los errores más grandes de su vida, pero nadie imaginó que la culpa de su infidelidad recaería en su exesposo. La OV-7 siempre había soñado con una gran historia de amor. Su madre deseaba que encontrara a un hombre ejemplar, y es entonces que le presenta a Christian Eskenazi, sin imaginar que se arrepentiría de esa forma de esa unión. La pareja comenzó un tórrido romance en el 2008, y felizmente llegaron al altar en el 2010. Su intenso amor se celebraría con una espectacular luna de miel en Tailandia, pero Ochoa, ahí vería el principio del fin de su relación. La cantante no pudo ver las señales a tiempo. Su marido, no era capaz de controlar sus impulsos. La dejaba sola en el hotel la mayor parte del tiempo, y acabaría con la historia de amor que ella siempre soñó. Eskenazi, tenía dependencia a las sustancias prohibidas. Ochoa confesó, le encontré en la cartera bolsitas de estupefacientes. Estaba devastada, tras enterarse del motivo de la constante ausencia de su marido. Y veía el infierno que tendría que vivir, al lado de su recién esposo. Fue entonces, que en el cumpleaños 34 de su amiga, Erika Saba, todos los OV7 estarían reunidos en una gran fiesta. Ejecutivos, y parte del equipo de la banda celebrarían, en una noche de fiesta y desenfreno total. Ochoa, le dio rienda suelta a la bebida, dejándose ver ante todo México, como una esposa infiel y descontrolada. Dijo, yo besé a alguien, besé a causa de una depresión muy fuerte, que me llevó a tomar así. Mariana, habría sido infiel con la persona menos esperada. Las reveladoras imágenes, le dieron la vuelta a todos los medios de comunicación. La cantante, se veía muy cariñosa con un alto ejecutivo de la disquera, Sony Music, con quien estuvo toda la noche disfrutando de la fiesta. Mientras sus compañeros, estarían preocupados por la situación. Apostamos que había pasado algo entre ellos, pero ella lo negaba, una semana después, Mariana habría perdido la apuesta. Avergonzada, tuvo que pedir disculpas públicas. Y a los pocos meses, su matrimonio llegó a su fin. Vivió en arrepentimiento por muchos años. Sin embargo, su trayectoria en el amor no acabaría ahí. Un par de años después, conoció a Patricio de la Peña, quien sería su segundo marido, y padre de sus dos hermosos hijos, Valentina y Salvador. Sin embargo, esta bella familia se disolvería en el 2018. Y tras dos grandes decepciones en el amor, la cantante se enfocaría en su bienestar, y en el de sus pequeños. Años después, de terapia, y de trabajar en sus metas, conocería un romance sano e incondicional, al lado de su actual novio, Mauricio Baca, quien sanaría sus heridas del pasado. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Gracias. 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 Gracias.